A partir de enero, todas las sucursales de telecomunicaciones de México, Telecom, que operan en el país, pasarán a ser la financiera del bienestar. En esta sede, los beneficiarios de los programas federales podrán cobrar pensiones. Además, tendrán atribuciones para realizar diferentes operaciones con dos instituciones financieras con cobertura nacional, aparte de recibir el pago de servicios e impuestos, y también continuará con el servicio de pago de giros y envío de telegramas. Detalle el delegado de los programas federales, Manuel Huerta. Son 1.700 sucursales de telecomunicaciones en todo el territorio nacional donde recibirán sus pagos los beneficiarios de programas como Pensión para el Bienestar, Becas Benito Juárez, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz.